En todo el lugar sin la cama La casa es el mismo que cambio Ya que nosotan menos vamos a vivir Nosotranados Son las preparos de miel que nosotranientos Vamos a Lujar a lanova y separar Para que ahora Es un maravilloso Y ya nosotran dorados Nosotran Chegnaosos De la dirección La palabra de Dios es la palabra de Dios. Es una barrera mexicana, una barrera de la presidencia. Los trabajadores mexicanos siempre les debemos provocar. Con nombre de obra tenemos que poner esta barrera de la barra. Atención muy bien, ya. Ya, ya. 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 Atención descontra, firmes. Ya. Paso redoblado, doble conversión a su izquierda. Ya. Uno, dos, 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 uno. ¡Gracias! 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 ¡Abandeados! ¡Un paso al frente! ¡Ya! ¡Fuerte! ¡Entregamos esta bandera, a la generación que nos supere! ¡Esperando ser para honrarles y respetarlas! ¡Y si nadie se las dice, ¡que la patria os lo demanden! Respuesta por uno, ya, conversión hacia mi derecha, ya, uno, dos, uno, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, la conversión hacia mi izquierda, ya, uno, dos, izquierda, uno, dos, uno, dos, uno, dos, alto, ya. 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 ¡Vamos! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Ya! Uno, dos, tres. ¡Vamos! 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 Y ya está. ¡Mi bandera! Siempre que veo mi bandera, me alegra mi corazón, con su plena y el color me ha robado el corazón, simboliza mi bandera, mi patria, dulce hogar, cantan queridos, la paz y la libertad. ¡Mi bandera! 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 ¡Mi bandera!